Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pokémon Reloaded Y bueno Hermanos, hice algo, un cambio muy bueno Perdón por si tengo esta agente, pero creo que me quedaría chido para un video distinto Así que, bueno, vamos a continuar Bueno, estoy acá, precisamente porque tengo a Colmigino evolucionario de 100 evolucionado a nivel 30 Creo que evolucionaba en el 32 No, o sea, es dinosaurio, pero Creí que este también, así que, bueno, evolucionó Espero que mi gato está quedando con los tablos, suave, un beijo Y bueno Entonces evolucionaba Colmigin Y bueno, y lo que tenemos que hacer ahora Es irnos al puerto luz E ir Al barco y pasar al puerto jungla Creo que esta ya le comienza la segunda temporada Así que vamos Bien, vamos, 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 vamos Ahí está, perfecto Mira, ahí tengo la música toda chida Vamos a curar con aceite que curaba Bien, perfecto Bien, 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 bien Ahora sí, vamos al puerto luz Y ya podemos irnos Así que Hola Este es el barco luz Hemos tenido algunos problemas técnicos y aún no se puede zarpar Falta un poco para que todo esté arreglado Mejor espera fuera ¿Miffi? Hola Me hubiera gustado un combate contra ti para ver tus temas Espero que nos volvamos a encontrar Tenemos pendiente ese combate No lo olvides Mira, acá fue mi gato Se me acaba de subir Se me acaba de hacer Ok Bueno, tengo un combate pendiente Entonces con esta chica Es capaz que ahora sí pueda entrar Acá No, creo No ¿Sí? Ah, bueno, dale, vamos No, no lo sabía Bien, pasamos a la segunda temporada Bueno, acá comienza todo Bien, esta es segunda temporada Así que Bien Este ya va para otro título Bien, esta se supone que es mi habitación Bueno, acá hay dos minuitas En todos los viajes he visto un montón de pongas geniales Mi preferido es Chincha Mi hija y yo estamos viajando por el mundo Hemos podido ver muchas especies de Pokémon distintas Bueno Este está vacío Supondría Acá está Fer Eso supondría Hola Gustavo Me alegra que te hayas comprometido Con el escuadrón elite Subiéndote al barco Te aconsejo que disfrutes del viaje Y que busques entrenadores con los que puedes compartir Puedes que conozca más gente interesante Ok A ver, ¿qué dice este camarero? Hola, eres Gustavo Tu habitación está en esa celda Sí, lo sé que está acá Bien Bueno, acá se puede entrar Y acá empezamos la primera batalla de la segunda temporada Así que vamos a darle caña Montañero Fabián Ok Montañero Fabián No, no, no No voy a entrar Estoy entrenándolo Así que vamos a colocar a Septile Tiene repartir experiencia Así que en teoría Debería ganar de experiencia Bien, perfecto Bien, le ganó 567 Entramos acá el otro Perfecto Que me viene a ser me llega esa explosión Me uso avalancha, ¿ok? A ver Estoy rando No estoy rando Porque soy mongo Bien Ataco con joya de luz Perfecto Bien, bien, bien Dos golpes más Y debería de morir No le quedaría un PS O algo así Por favor crítico Si te errores como que rogues a un crítico Me cago en todo Vamos a ver que ataque Ahí está Ahora sí Bien Perfecto Ahí pasó Libén 31 Igual a José Tito Y a él Tengo que subir Domínguez Agil Puede que un combate me quiten ¿Qué? El marco que tengo No he entendido lo que dijo No, no leí lo que dijo Y no entendí tampoco Bien Parece que son todo tipo Agua y mi cago en todo Cambiate, 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 cambiate Es que mirá si llevo a perder el Colmigil Eso sí sería un lolazo Colmigil me vendría Genial Le puse agilidad para que vaya Más rápido Obviamente Eso me va a servir A montón Bien Derrotamos Sandrash He colocado un Loudred No tengo ataques lucha Así que vamos nomás con Sceptile No creo que no tengo ataques lucha Creo que hay Si me dice que le haya puesto Ah, puño de arenaje Tenía Puño de arenaje Sí Igual Saca Saca Creo que llega de arena Saca más Creo Bueno, ya lo maté Otra un Carly a Tipos psíquicos Si tengo Con un corte de furia Bien No te cae más Bien No te cae más No, me quedo un PS Bien Fácil, fácil, fácil Fácil Empezamos genial La verdad Hay una Pokémon ahí Pepita Bueno, esta Pepita La vamos a tener que vender Este camarote Está vacío Bueno, vamos a pasar La segunda parte Vacío Acá se puede entrar Campista Íñigo Acabo de curar A mis Pokémon Espero que merezca La pena combatir contigo Ok Tipos rocas Son todos Whatapax Bien Bueno, fácil Easy PC Easy PC Tenemos acá Acá una cantidad De combates Para hacer Así que va a estar Entretenido Esto Vamos a poder Entrenar Muchísimo Bien Está muy fácil Esto Bien Perfecto Nos colocamos acá Y esperamos al otro Ah, bueno Este es tipo Acero Así que vamos a colocar Charizard 4 Bien Este tiene la Mega Vamos a Mega Evolucionarlo Miren lo que es ese Charizard X Está genial Está genial Me encanta Charizard X Le pudieron haber hecho La textura un poquitito Más grande Al Charizard Porque le quedaría Genial Eso Mirá, ahí está quemado Perfecto Podría poner a Cepta Y utilizar De puño de renaje Le daría efectividad Por cuatro Bien Bien Perfecto Fácil Y difícil Ah Acá estamos La primer medalla De canto Bueno, bueno Empezamos genial La primer medalla De canto Que es Brock Me había olvidado De esto Te juro Que me había olvidado Bueno Vamos a continuar Tenemos a Brock Así que vamos a ganar Por la primera medalla Ya Rápido 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 Pero creo que La primera medalla La segunda Es la más fácil Y después Las otras Después son las que más cuesta Eso es lo que Me acuerdo Pero no me acordaba De esto Bien Domingo era Kitiara Hemos acompañado a Brock A la región Pero ya estamos Moviendo a la ciudad De plateada Bien O sea La ciudad De ellos Bien Un golem Incipice Ay No voy a poner A Cepta Primero Que mira si me lo mataba En serio Mira si me lo mataba Que desgraciado Bien 112 Perfecto Lo que pasa es que Estaba Mi Debajo Mi Mi Espera Y Gator Así que Obviamente Le saco bastante Mi tabur pasaje es en el interior Estos Zeta Y eso está genial Perfecto Está muy easy Pissi El gimnasio de roca Obviamente Porque tenga Zeta Y el de agua También está muy easy Pissi Bien Enfocamos Enfocamos acá Rampardos Este también es tipo acero roca Así que vamos a ver Cuidado en el Un par de ataque Bien 28 Le saco Bueno Creo que le saco más con Gire No Igual con este me cura Así que vamos con este Bien Bien Perfecto Muy easy Pissi A ver mi equipo De paso voy a poner a Zeta El primero Porque casi la cago Así que hay nada Está Así que hay nada Así que nada Está ahí Zeta El primero Leerrog Eres el chico De la zona safari Ah Si esto que lo había visto antes Así que te convertiste En campeón de la liga star Debes de ser muy bueno Entrenando pokémon Soy el del primer gimnasio De la región Canto En ciudad plateada Espero que no te importe Combatir conmigo Porque no Yo quiero todas Me da de los cabajos Bien Perfecto Un Swampert Ay Tiene frío polar Cuidado con eso Salud No Frío polar Es un ataque Perfecto Me voy a hallar el tipo al matar Para así Muy insipícil La verdad Terminación Obviamente Es un tipo roca Repito Un Waria Baja Bueno Aprendido con el Mijing Waria Baja Y vamos a ver Si le pongo o no No me conviene Vamos a dorar Waria Baja Y nos coloca un Sudobudo Bien Lo voy a cuidar Con eso Bien Perfecto Está a nivel bajo O sea Yo tengo los pokémon Bien alto WTF Bueno No me toques No Para Ni gato Está jugando conmigo Con mi Tableto Bueno Més mal que puedo revivirlo Por la regla que había puesto yo De que si me moría un pokémon Podía revivirlo Pero la vida no la ganaba Así que Como era Para Así que Voy a revivirlo obviamente Pero me cago en todo No me enojé Ni nada Porque Mi gato está en plan pesado Cuando me ponen el cable De la auricular Lo voy a terminar rompiendo A ver Lo voy a ponernos acá Parágato Ahí Bien Ahí Cuidado con eso Perfecto Es tipo acero Así que me da ventaja Me cago En el puto Sudobudo De la mierda Perfecto Matamos a Stilix Vamos por el cuarto Pokémon Y es Toxicrow Bueno Toxicrow No es tipo roca Pero se ve que tiene taques roca Utilizamos vuelo Va a atacar Ah Toxic Tenía Crowgon En la serie Me acuerdo Por eso Ahora me acuerdo Me acuerdo El diamante y perla Tenía el crowgon Bien No me está merenando Así que genial Bien Va a atacar Si atacó Uno Dos Tres Bien Vamos por el último Pokémon Y es Chimeco Una que veo Shooker Una Shooker 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 Es tipo bicho Así que vamos con Yaris Tiene bastante defensa Eso es lo que se rescata De este Pokémon Bien Nueve El saco Me cago en todo Venganza Si me pega con venganza No me va a sacar nada Eso es más que obvio Perfecto Y me pega En serio Me pega Y en los huevos De pegarme Guarda que me puedo morir En su vida Guarda con eso Que no puedo creer Que el puto Autodestrucción Me ha llamado Tal Zotai No sabía que lo tenía No tenía pinta No importa No importa Eso es lo bueno Que puedo reír Porque si se van a morir Si se me llegaba a morir Bien Ganamos el gimnasio Casi con éxito Bien Tengo una primera Ya de canto No puedo creer No puedo creer Que seas tan fuerte Aunque si has podido Derrotar al alto mando Era de esperar Reconozco que me ha confiado En este combate Normalmente no enfrento A entrenadores novatos Supongo que quieres Una medalla de mi gimnasio Aunque no hemos combatido Allí Podemos considerarlo Como un Una batalla oficial Por tanto Por lo tanto Te has ganado Has ganado la medalla roca Perfecto Bien Tenemos la medalla roca Ahora que tienes Una medalla de la región de canto Deberías intentar conseguir Todas las demás Solo de este modo Podrás participar en la liga Pokémon de canto De hecho Me parece que vas a tener suerte Según he oído Hay otro líder de canto A bordo en el barco Bueno Creo que es Misty Creo que es Misty Y bueno Vamos a curar Zeta Porque Obviamente lo puedo revivir Así que vamos a curarlo Me llamo por teléfono Profesora Bedul llamando Gustavo ¿Por dónde andas? Hemos trabajado duro Investigando mucho la Pokémon No me interesa 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 Bien No entiendo como en un barco Tengo conexión A ver Creo que debo dormir Sí Perfecto Vamos 10 minutos de grabación Así que perfecto Capaz que lo haga Derrota a Misty Y lo deje por acá Para no hacerlo tan largo Bien Vamos a buscar a Misty Hay que irse a enter Para muchos programas Todo el mundo La región está en una mina Hay una gran variedad De lugares interesantes Bien Está cerrado Está cerrado Cerrado Vamos a poder entrar Y hay una chica Perfecto Iba a echarme un rato A dormir Pero ya que has venido Voy a hacerte El feo ¿Qué onda? Ok Vamos a tratar Excelente Hanna Viene con Vibraba Fácil, fácil y difícil Tipo dragón Y planta Sí, dragón y planta Dragón y bicho Dragón y tierra Me cago en todo Bien Ok Tiene pinta más de un bicho Que de dragón Bien Dragón bicho No existe dragón bicho Ojo con eso Dragón bicho no existe O por lo menos Yo no recuerdo ninguno Bien Perfecto Tropius Vamos con Charizard Más que obvio Perfecto Más omega evolucional Lo que me olvidé recién En el combate Perfecto Bien 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 Es que me encanta La mega evolución En serio Me encanta Está genial Bien Nos vuelve a un Warmadam Que tipo Tierra Tierra bicho Así que Lo mato Super fácil Perfecto Ok Hay una porque igual Así que vamos a agarrarla Si te acudir No vas a visitar a canto Pues tú te lo pierdes No me voy a necesitar La jungla Tengo que rescatar El puto Mewtwo Bueno si te acudir Un best pick queen Colocamos a nuestro Arma Armando barreras Bien Perfecto A ver A ver A ver Me estoy errando todos los ataques Lo que pasa es que es lento Y ustedes saben Cuando es lento Un pokémon Me molesta Pero una cantidad Bien Un golpe más Y ese best pick queen Debería de morir Bien Como casi me pica Con el ataque De si no se que no se War War Cherry 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 La bucón de Cherry Ha de ser de noche Porque si está En forma cerrada Tiene que ser de noche Bien A ver A ver Escapamos Podríamos poner Tranquilamente A otro pokémon Pero en el perro Voy a editarlo con el Bien Perfecto 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 Ahí está Bien Easy peasy Me coloca un Cacturn Este podríamos En conceptar Y efectividad Por cuatro Ya saben Igual que en el gimnasio Que creo que había puesto Charitas Que tonto Perfecto Muy fácil Muy fácil Bien Vamos al combate Vamos a recoger Eso que es Una turnobol Bueno Para atrapar legendario Me puede servir No ha sido Es que ya entramos Que dice este Señor Que hace Dark Knight No me siento solo En todos mis viajes De negocios Porque ya no puedo Acá hay pokémon Bueno Acá le luchamos A Broca Así que no puedo entrar Y me quedan Los de Aquella sala Creo No A ver Wow Que malito estoy Los movimientos brujos Me producen mareos Ey No hay una bajada Ahora sí Tiene Seca Perfecto Acá se está De más puro Y está más chido Bien Cerrado Cerrado Como de un culo A ver Bueno Que dicen estos negros No han tenido Van a luchar Yo quiero buscar a Misty Y voy a dejar el episodio Por acá Vacío 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 Me cago en todo Vacío Eh Lo que es esa sombra A ver No me va a venir El paso mismo Yo quiero a Misty ¿Dónde en cojones Que a Misty? A ver Vacío Vacío La casa puede entrar ¿El capitán? Disculpa joven entrenador Por casualidad No habrás visto a Weezel Por los pasillos Se trata de mi Pokémon Estaba echando la 7 Y cuando desperté Ya no estaba Seguro que estás haciendo Otra vez Según que hacía otra vez De tu brazo Espero que no lo haya No lo haya cubrido Ir al peso de abajo Si lo ves Habla con él Dile que vuelva Inmediatamente al camarote Dile que tengo una valla aranja Las vallas aranjas Son una favorita Tengo seguro Que vuelve con él Valla aranja Tengo una valla aranja Vamos al piso de abajo Que tú ruido sea esta música Y ese chabón Con ojo celeste A ver Uh Creía que eras el marinero Y que no había descubierto He aprovechado que el marinero Se ha dormido Para explorar el piso de abajo Es muy aburrido Estar encelado en el camarote En el trayecto Hasta las junglas Es demasiado largo ¿Entrenas Pokémon? Si es así No perdemos más tiempo No A ver A ver ¿Quién es este? Rex No sé quién Puta es Rex Pero tiene una textura Está genial Bien No sé quién es Rex Vamos A ver A ver No sé quién es Rex Tiene cuatro Pokémon Creo que Rex Es algo así Porque acá estaba el Thean Requiem Que vamos a verlo más adelante Y Eran todos Fientes que tenía Pokémon de todos los tipos Algo así Pero no recuerdo Quién es Rex Bueno Tiene todos los iniciales Parece Para este tipo de lucha Se quedamos nomás Como un juego de manía de muerte Vamos a utilizar de vuelo Bien Tax Perfecto Un vuelo más Bien Y ahora unos tornados Y ese Se debería de morir Perfecto Bien Nos coloca Pasó a 37 Cuchillada Bien Cuchillada Le borramos Ay No sé Vamos a borrarle Furia Furia me gustaba Porque subía el ataque Y eso le podría ser mejor Pero no Vamos a borrar Perfecto Vamos a colocar a Zeptile Que es cuatro Al uno Cuatro Al uno 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 Y colocamos a Zeptile Utilizamos el Gigadrenado Vamos a dejar el episodio Por acá después de combate Porque No quiero No quiero que dure Bastante Como les digo Otra vez Quiero que dure Más o menos A ver cuánto voy Ya voy 19 minutos Me cago en todo Vamos a dejar Este combate Por acá Y lo voy a seguir Después Porque No Quiero que dure Hasta 20 minutos Minimo No quiero que dure Más Bien Perfecto Ya casi muere Bien 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 Me cago en todo A ver Bien Bien Un golpe más Y ese Empolion Debería de morir Y le queda Un Pokémon Más Bien No sé Quien puta Es correcto Todavía Bien Lux Lux A ver Vamos con Charizard Que sería lo mejor Que podría ser Porque puedo quemarlo Bien 24 Le quito Bien No tengo No tengo ataque de tierra Todavía Repito eso Necesitaría ya Un Pokémon Que tenga ataque de tierra Terremote Le podría equipar A bastante De los que tengo acá Pero No sé si tengo Creo que había que comprarlo No sé Y eso Eso es lo que hicimos Ya debe de morir Y Casi 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 Bien Perfecto Si no me voy a evolucionar Me acabo de colar Así que tú también Te diriges a la jungla Pertenece al escuadrón En elite Mi mayor rival Es también un miembro De ese escuadrón Bueno Será mejor Que la próxima Que no veamos Que me en serio Ok Bueno Este lugar Está genial Tenemos que buscar Al Weasel Y lucharle a Misty Bien El episodio está interesante Vamos a rezar Porque Vamos a dejarlo Ahora sí Precisión X Y eso no tiene nada Bien Espero que les haya gustado El episodio Podéis dejar un like Comentar Compartir Lo que se les antoje A la gana Y vamos a seguir En el episodio De mañana Con este lugar Que está genial Y bueno Empezamos genial La segunda temporada Ya con una primer medalla Así que nada Un saludo a ustedes Y hasta la próxima Chau